Hace un año me encontraba en una encrucijada financiera. Sentía que, a pesar de trabajar duro, mi dinero no estaba realmente seguro ni creciendo como debería. Pero todo cambió cuando descubrí algo que combinaba lo mejor de dos mundos. Catanubiscoin no es solo otra criptomoneda. Es la solución que encontré para proteger mi dinero y hacerlo crecer. No se basa en promesas vacías o en la volatilidad del mercado. Está respaldada por algo tangible, algo que puedes ver, tocar, sentir, oro real y reservas de metales preciosos. Pero lo que realmente me convenció fue su enfoque innovador. Imagina una inversión que no solo ofrece la solidez del oro, sino también la seguridad y transparencia de la tecnología blockchain. Para mí fue como encontrar el escudo perfecto en un campo de batalla lleno de incertidumbre. Dentro, una pantalla muestra el sitio web catanubiscoin.org, con gráficos y datos en tiempo real. El primer paso fue tan sencillo que casi no lo creía. Solo tuve que registrarme en catanubiscoin.org y unirme a una de sus rondas de preventa, sin complicaciones, sin intermediarios. Compré mis monedas a un precio justo, sabiendo que con cada paso del proyecto mi inversión ganaría valor. Catanubiscoin no solo me dio una nueva forma de invertir, me dio tranquilidad. Con herramientas como billeteras seguras, seguimiento de transacciones en tiempo real y análisis de mercado, puedo gestionar mis activos con total confianza. Y lo mejor de todo, sé que mi inversión está protegida por la tecnología más avanzada. Si alguna vez has sentido que mereces más seguridad y crecimiento para tu dinero, es hora de dar el salto. Únete a la comunidad de Catanubiscoin y descubre cómo el oro y el blockchain pueden transformar tu futuro financiero.